bien y que en que estábamos o si vamos a terminar el juego no wow ya vieron las nubes dinámicas que bien se ven y es para un juego del 2008 el agua que en efecto tiene muy buena agua siempre he dicho que puede hacer este lugar está lleno de gente hay soldados estadounidenses chinos y mercenarios vamos a pasar las canutas para pasar sin que nos vean y con jagar volando cosas mientras avanzamos lo llevamos claro como claro como tú eres un manchú el maestro del sigilo andaremos descalzos sobre el papel de arroz sin que nadie nos oiga nos tenemos que ir no yo rodearé el papel de arroz vámonos ya bueno vamos a buscar en este nivel hay seis armas coleccionables ya se las había mostrado ya nada más quedan una 2 3 4 5 y esta última vamos bien y 5 lingotes de oro de hecho el primer lingote de oro está ahí cerca donde está el triángulo y también las primeras armas las vamos a encontrar las primeras dos rápida y fácil aquí en el combate vamos a encontrarla según eso la lista que es chistoso no insisto que que en esa en esta época casi no hay vídeos ni nada youtube ni siquiera en el 2008 aceptaba vídeos en hd bueno vamos a encontrar la adu posiblemente y también está la 9 a 9 1 en el primer enfrentamiento y también les vamos a encontrar tres el sniper este con el cujo ta 88 es una matreda ligera pero tiene el mismo calibre que un sniper son los que debemos de encontrar al parecer la aduc esa arma es muy común en este nivel los enemigos la traen en todo momento así que bueno no creo que sea muy difícil es el peón de que hagar se la pase destruyendo todo su camino con mi ayuda claro entonces se complicará todo me dio el bazookazo pensé que debía haberle disparado al tanque perdido no creo que lo vaya a matar a ver no es como que no hubiese parado mierda un francotirador agachaos vamos agachaos mi super estrategia de flanqueo ya se fue esta zona está controlada por la artillería enemiga date la vuelta esta zona está controlada por la artillería enemiga date la vuelta estaba un poco más arriba hay a a a a al a ¡Moré, os ha cubierto! ¡Falme, tío! ¡Franco tirador! ¡Cubridme! ¡Recargamos! ¡Vas a morir! ¡Franco tirador! ¡Me están disparando! Estábamos buscando la AUG, ¿no? Pero no aparecen los enemigos con AUG. ¡No me gustaría verte de mal humor, Press! A nadie le gusta. Ok, aquí tenemos la... ¡Nueve A! ¡A uno! Ahora hay que buscar la AUG. ¡Por allí! ¡Un vehículo blindado! ¡Un vehículo blindado! ¡Dame la munición! ¡No me da munición! ¿Qué fues con esta caja? ¡Mierda! ¡Franco tirador! ¡Vamos! ¡Van mejorando! ¡Franco tirador! ¡Van mejorando! ¡Me dio ese maldito! ¡Ese maldito estaba cubierto, ¿no? ¡Carajo! ¡Cómo odio que no salgan las cosas como... ...las planeo tan meticulosamente! ¡Es un tanque! ¡Sí, es un tanque! ¡Ah, maldita sea! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¿Tenéis contacto visual? ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¿Dónde está el maldito? ¡Está arriba a la derecha en la colina! ¡Vi el destello antes de que me matara! ¡Franco tirador! ¡Está como por aquí! ¡No asoméis la cabeza! ¡Un francotirador! ¡Odio esos escurridizos bastardos! ¡Muerda! ¡Tienes que seguir moviéndote! ¡Ah, qué cabrón! ¡Está en la tos! ¡Bien! ¡Eso les enseñará a no meterse con la Bad Company! ¡Necesito fuego de contención! ¡Necesito fuego de contención! Aquí está el AUG Cada vez que Veo una AUG Me acuerdo de Duro de matar Uno de los malos Y al final piensa que está muerto Y no estaba muerto Cuanto había visto una bazooka Creo Yo te ayudo Yo te ayudo Hagar Cuidado Cuidado ¿Dónde está ese dichoso francotirador? Ningún lado al parecer Muy bien Entonces ya encontramos La AUG Y la 9A1 Nos falta la Q JU88 Nos falta Esta verdad Y esa está En el edificio Más al este En el segundo piso Yo creo que debe ser este Parece tener segundo piso Infantería localizada Yo te voy a decir Shhh Moveos Ah, es aquí el edificio Muy bien Muy bien Muchachos Reagrupaos Este Tiene que estar El arma En el edificio Más al este Que viene siendo Este de aquí Segundo piso Y aquí también está El C4 De hecho Según eso Ah No De hecho No está aquí Pero aquí he encontrado El gol ¿Eh? ¿Qué tal? Ah, pero Dice que El arma que ando buscando Voy a encontrar En el este Pero pues Dice que En el área Del Arma anterior De la 9A91 Según eso Es que Estas guías En inglés Son muy Subjetivas Y te dicen No, que un lado De la 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 Para encontrarla Ok Cerca Del cohete Dejen Le pongo Pausa Y ahorita Les digo Donde exactamente Donde está La arma Ya La encontré Muy bien Miren Vean mi ubicación Bueno, está muy chiquito No, no lo alcanzan A ver bien Pero Es en este edificio A ver Si les recuerdo Allí Estaba La Bazooka ¿No? En este edificio Está la 9A1 Y la 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 que traigo Ahorita Es muy común Y casi todos los enemigos Que la tienen La Aquí está la 9A91 En este edificio De aquí Y acá En este otro De acá Encontré Cuando maté El francotirador El gold Y de donde está Nuestra señal De reunión En el humo En sin diagonal Vemos este edificio Y aquí está El C4 Aquí hay C4 Y Si te metes En la parte de arriba Aquí Ahí está QJU88 Me gusta No se me atreve las ligeras Más que cualquier otra cosa Y Pues Creo que fue suerte Encontrarme el gold O a lo mejor No porque era un francotirador Creo que No creo que haya muchos Rifles que usen ellos Distintos ¿No? Ahora hay que reunirnos Bravo, uno, Charlie Aquí Mike, uno, Julieta ¿Os habéis equivocado al girar, muchachos? ¿Estáis en sadiz? Cambio Estamos muertos en acto de servicio ¿Recuerda? Lo que hacemos ya no es incumbencia de nadie Cambio Imagino que tienes razón Pero me estáis poniendo muy difícil Ayudaros Si sadiz es un avispero Cambio Sargento Dígaselo Sí Se lo ha ganado ¿Recuerda cuando le colgamos en Serdaristán? Estábamos tras la pista de cierto oro El oro de los legionarios Por si le suena de algo Cambio Algo me han contado Cambio Sí, y a nosotros Tenemos una información muy valiosa Que asegura que está aquí Intentaremos cogerlo Cambio Si las cosas son como parecen No puedo culparos Pero debéis saber que hay tropas estadounidenses Desplazándose por la zona Parece que va a haber jaleo Así que cuidado con el fuego amigo Cambio Ya no distingo El fuego amigo del enemigo Cambio Eh, muchachos Acordaos de mí Si encontráis la mina Corto Nena Solo dime cuál es tu color preferido ¿Cómo te gusta lo sin arte, Sweetwater? Sigue avanzando Muy bien Ahora se supone que la primera barra de oro La vamos a encontrar ahí donde está el triángulo Ahí donde está la primera barra de oro Y... Pero antes en el camino Vamos a encontrar un arma La cuatro de seis Así deben ser en todos los niveles Yo sabemos si nos topamos con las tropas del tío Sam Si me apuntan Me dará igual el uniforme que lleve Las reglas de enfrentamiento No se aplican para el fuego amigo En mis reglas No hay cosas como el fuego amigo Si me disparan Yo también dispararé No amistosamente Con fuego no amistoso Estás muy cerca Fuego amigo Ah, les decía Si debería ser en todos los niveles Encontrarte las armas una tras otra Bien rápido, ¿no? Aquí hay unos que... Ok De mi en este tanque Está chido Muy bien Vamos a encontrarnos un puesto sumamente armado a la izquierda Ahí va a estar la SPAS 15 Qué mira tan buena, ¿eh? Trae Me gustan los mills Ahí se le llaman Las líneas de las millas Se le llaman mills Oh, mierda Casi nos truenan Y no traigo herramienta Para reparar Bazuca montada Y... Nos truenan de volada Son bien poderosas Son como guiadas Aquí está la barra de oro Ok Agachado Caliente, caliente Ok Ok Voy a agarrar la barra de oro Ya vieron dónde está No entrando Segundo edificio a la izquierda Y todo el mundo deja de disparar Y se maravilla con el oro Oh, sí Me gusta ese brillo que sacan Lo fueron colocando por ahí No hay más Ahora ves de camino Bien hecho Ahí vienen Tengo la costumbre de nunca fijarme en el minimapa Ahorita estoy viendo que hay otros dos allá Un gran disparo Buen disparo Estamos clavados ¿Ven cómo es guiado? Hacia donde se va la mira Como si fuera guiado por láser Oigo el avance de los soldados Necesito fuego de contención Y esa es la spaz que quiero Ah, menos mal Me mató de un escopero ¿Cómo estuvo? Si apenas Yo no lo vi ¿Habrá disparado desde abajo Hacia arriba? O Por una parte estuvo bien Porque recupero mi hermoso tanque ¿Dónde está ese maldito? Que me mató A ver, arriba o abajo Abajo está Ok, ya vieron En este edificio Está un enemigo Con la spaz 15 Ah, caray no La T1-94 No íbamos a encontrarnos la spaz 15 ¿Qué carajo con los coleccionables? A ver Esta es la que yo buscaba Spaz, spaz 15 Oiga, se parece a bolusas 12 Y en vez de eso Me llevan a la T1-94 ¿Qué caray? ¿Qué caray? A ver Aquí dice que tiene que estar Un edificio azul Al noroeste Que está más al noroeste ¿Dónde está mi maravillosa arma? Y que no se sube ese tanque Que no se sube ese tanque El cabrón ¿Deventó una maroma? Órale A ver Edificio azul El que el edificio azul Todos son azules Más al noreste Ok Norte Este está a la derecha Tendría que ser A lo mejor está aquí arriba No De hecho aquí está otra bazooka Miren aquí otra Posible Ubicación Para el gol Y les hace falta Aquí también Si no es que No lo agarraron Con la rufla De francotirador ¿Saben qué? Le voy a poner Pause Me voy a poner A revisar Cada maravilloso edificio Y les voy a decir A lo mejor va a estar aquí Pero ahorita les digo Exactamente Dónde está La Spaz 15 Y continuamos Porque ya la encontré Sí, estaba aquí En este edificio De hecho arriba Están las dos escopetas Había un enemigo Lo maté Y aquí ¿Se acuerdan con la bazooka Que lo volei al maldito? Con la bazooka montada Está Esta Que viene siendo La T-194 Y esta La Spaz 15 Semi-automática Vencedor Absoluto No sé por qué Ya voy a encontrar Todos los coleccionables A ver Falta Yo creo que este glitch Falta uno No Coleccionables restantes Este era el último coleccionable De hecho Entonces Veamos A ver Confirmemos que sí Eso fue ya El último coleccionable Ah Y tú y tú Sincronizate Vamos Sincronízate Sí 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 Vas bien Vas bien Vas bien Y se trabó No Ahí va ya No Sí 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 No Sí Cargando Lento Más lento Ok Vencedor Absoluto Así es Encontró Todos los coleccionables Entonces Pues es muy sencillo En este En este Digamos En este punto de control En este Outpost Estas botas No son para desfilar Por la pasarela Press Estas botas No son para desfilar Ok Pues Resumidas cuentas Llegando al primer Punto de control Cuando te mandan Hacia Sadist Lado derecho Está la SPAS 15 En este Edificio De acá En el segundo A la izquierda Está la barra de oro Y Puede que aquí Está la T1-94 Si no Aquel enemigo La tiene La T1-94 Y ya saben Que el Gold También va a estar En uno de estos dos edificios No Creo que está por acá Bueno Aquí también está el Gold Por si no Y ya son todos los coleccionables Ahora nada más Hay que ir Quiero buscar Alguna herramienta De reparación Digo Para en vez de tener La bazooka Estaría genial Traer una herramienta De reparación Y sentirme bien Inmortal Con mi tanque Aunque Quién sabe Si me la quieran dar Porque Ah no Aquí no No Aquí A ver A ver A ver Ah Aquí está el Gold Mira Rayas A ver Busquémoslo acá Si no Nos vamos En ese tanque Herramienta de reparación Si Carajo Vámonos Ok Y hay que Seguir bajando Al siguiente Camino Y de hecho Ahí donde está El triángulo Más o menos Abajo Ven Donde está Como icono De munición Más o menos En esa área Ahí está Un poquito A la izquierda Abajo Hay una pequeña Como estructura Ahí está El oro Hacia donde nos dirigimos La segunda Digamos Caja de oro ¿No? Muy bien Vamos hacia La segunda Caja de oro Vamos descendiendo Bien Aquí sigue Mierda Parece un tanque enemigo Si Parece un tanque enemigo Pero es donde veníamos Swiftwater Oh Ya vi Este No es donde veníamos Cuidado Sigue así Voy a tronar Yo pensé Estás muy bobo Eres muy bobo Swiftwater Pero no Ya es listo Ya sabe Que explotea Atrás Ay Ay ¿A poco No me van a querer Dejar Llevarme a mi tanque ¿Qué están pensando? Que creo que Que me van a detener Me voy en tanque Porque me voy en tanque A ver Que tengan que rodear Sal de esta zona Estás a tiro De las posiciones Tartillería enemiga Retírate También rodearon aquí Con Zona no jugable Muy bien Las únicas cosas Que pueden detener Este tanque Son esas mendigas Como que Como se llaman Las ponen también En el mar Pero de concreto Ahora que Está pegando Postes Es como Barre Vamos a ver Pero aquí no hay nada Me voy por acá Entonces Vamos a ver Que caray Como que no Te subes Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué es esto? Aquí marca algo Oh ya 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 Dos herramientas De reparación Perfecto A lo mejor Si había una manera Más fácil De cruzar Hacia acá Pero Yo me la aventé Nos están sacudiendo Los mocos Con las 155 Que alguien machaque Esos cañones Por Dios Ya lo habéis oído Si Son árabes Parece que los nuestros Les están sacudiendo Una buena tunda Ya no es cosa nuestra No me importa la guerra Pero esos que salen Volando en pedazos Siguen siendo De los nuestros Si eso es Tienes razón Mierda Tengo uno De cada lado Lo bueno es que son Tanques ligeros No hay Bien No se Bien 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 ¿Han llamado a la puerta? Acabo de ver pasar toda mi vida ¡No os levantéis! Genial, Marlow